Bueno, buenas tardes a los que nos acompañen. Estamos en la Sala 1 del CAIS para comenzar la tarde con la reunión de Joan Cornet y de Diego Rinaldi, ambos del European Connected Health Alliance, que nos van a hablar sobre el alcance global, actividades y programas en Argentina de el European Connected Health Alliance. Les paso la conferencia, el Zoom es de ustedes, su micrófono, su cámara, su conferencia. Gracias por participar. Muchas gracias, Alejandro, por esta invitación aquí en esta sala. Gracias a Cintia, que es la que nos ha invitado a participar en este congreso de CAIS 2020. Y gracias a todos los que estáis aquí al lado, escuchándonos. Yo soy Joan Cornet Prat, estoy en Barcelona, vivo en Barcelona. Soy miembro del board de la European Connected Health Alliance y, aparte de ello, hago muchas actividades de digitalización de la salud. Y soy director de un máster, máster en transformación digital de las organizaciones de salud. Dicho esto, hoy compartimos esta sesión de 20 minutos, Diego y yo, personalmente. Yo empiezo y voy a continuar la presentación. Tal como Cintia nos invitó, muchas gracias por tu amable invitación. Es un privilegio estar con vosotros en un día lluvioso, entendido, con temporales tempestades en Argentina. Qué tiempos los nuestros, ¿no? Qué tormentas. Entonces, me explico un poco. En el contexto vuestro de todo el tema de digitalización, todo el tema de cambios informáticos, de nuevas tecnologías, hay una cuestión importante. En Europa, hace unos años, nos encontramos un grupo de amigos y decidimos crear una organización que fuese capaz de unir, no separar. Y creamos la European Connected to the Alliance. Y la creamos, ¿por qué? Porque ya vimos y ahora se confirma que el tema de la salud es complicadísimo. El COVID-19 nos muestra que esto es muy complicado. Que vivíamos un poco pensando que todo iba bien, que más o menos iba mejorando, pero que no es verdad. Y que en salud es todo muy complejo. La clínica es compleja, pero también es compleja la parte tecnológica. No es sencillo. Hoy tenemos centenares de tecnologías que pueden aplicarse en salud. Desde inteligencia artificial hasta lo que haga falta de conexión con pacientes, de telemedicina, de big data, etc. Siguiente, por favor, Diego. Esta complejidad que tenemos actualmente es una complejidad que nos hace todos ignorantes. Porque es tanto lo que hay, es tan complejo que nadie puede saberlo todo ni hacerlo todo. Con lo cual, la única forma de avanzar es compartir. Compartir entre nosotros, compartir entre personas, entre equipos, entre hospitales, en primaria, entre países, regiones. Y aquí está nuestro reto como Alliance. ¿Cómo conseguimos compartir en Europa, pero además ahora con vosotros en Latinoamérica y especialmente en Argentina? ¿Quiénes somos la Alliance? ¿Que queremos hacer un mundo mejor? ¿Queremos cambiar el mundo? ¿Que sea mejor para el paciente, para el ciudadano? Pues es una organización muy grande. Tenemos 750 miembros como organizaciones, empresas, farma, universidades, gobiernos, gobiernos regionales, etc. Universidades, por supuesto. Y estamos en 78 países, cubrimos una parte importante del globo. Tenemos 16.000 expertos en nuestras redes y lo que decimos es que somos una organización sin ánimo de lucro. O sea, que no es un negocio, aunque por supuesto nos falta dinero para hacer cosas, pero no es un negocio para hacernos ricos, que no lo haremos. ¿Tenemos qué hacemos? Pues conectar. Conectar personas, conectar gente, conectar equipos, expertos, empresas, universidades, hospitales y creamos networking. La siguiente. Y lo hacemos a través de una estrategia que es la que creemos que es la buena. Solo podemos avanzar en salud, avanzar en innovación, avanzar en mejora de los ciudadanos, es ecosistemas. El ecosistema es una mesa, digamos, en la que nos reunimos todos los protagonistas de la salud. Gobiernos, aseguradoras, universidades, empresas, startups, pacientes, y que juntos discutamos qué podemos hacer para mejorar la salud. No hacemos política. No entramos ni discutir si el plan nacional de política es bueno o es malo. Es un tema que no nos interesa, es un tema de cada uno. Y en Europa hemos creado ecosistemas en todos los países prácticamente, en unos más que en otros, y hace pocos meses que decidimos lanzarnos a Latinoamérica. Meses, no, un año ya, Diego, creo que es un año ya que empezamos. En Argentina, en Buenos Aires, fue el primer ecosistema en Latinoamérica, que es genial, que es muy oportuno y que es muy activo. ¿Qué es el ecosistema? Pues es esto. Poner en conjunto, en un espacio virtual o real, los diferentes, digamos, partners de la salud, en la que vamos a ver los retos. ¿Qué retos tenemos? Os doy un ejemplo muy práctico de Manchester, que fue el primer ecosistema que tuvimos en Europa, en la que hace unos meses se reunieron los ecosistemas y los médicos de primaria decían que tenían un problema grave con la obesidad infantil, niños obesos, y no sabían cómo resolverlo, porque el médico no va a hacer nada, no puede dar pastillas, es una cuestión de conducta. Entonces, había en la reunión un representante de la Universidad de Manchester y comunicó que en psicología hacían una investigación sobre el cambio conductual de los niños. En la reunión había también el clúster de salud, el clúster de empresas, y dijo, hay una empresa que se dedica a hacer juegos para niños, juegos para jugar. Entonces, dijeron, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos un juego nuevo, un juego serio, o serio, no juego de matas marcianitos, para que el médico pueda prescribir a la familia y al niño una aplicación en la que el niño jugando aprenda a cuidarse, a comer adecuadamente, a hacer ejercicio, a competir con los niños? Es un ejemplo concreto de lo que realmente puede ser un ecosistema, un ejemplo pequeño. Con lo cual, aquí estamos en una situación de buscar retos, cómo conseguimos mejorar la salud con la ayuda de todos, colaborando, esta es la palabra clave, colaborar entre nosotros. Y aquí está, cuando nace el ecosistema de Argentina, la siguiente, Diego. Que es un ecosistema que nació hace tiempo, hace ya casi un año, y que realmente es el más activo que existe actualmente en Latinoamérica. Hay más, como veréis después con Diego, que os comentará con más detalle. Pero, ¿qué objetivos tenemos como Alliance en estos ecosistemas? Pues romper silos. La salud está demasiado cronificada en verticales, en que cada uno tiene su propio libro. Hay que cambiar esto. Y la idea es que romper silos se hace no con martillos, sino se hace ni con armas, se hace pues hablando. Y también queremos transformar los servicios de salud. ¿Cómo lo hacemos para que pueda ser posible que la gente, los ciudadanos, se den mejor cuidado, y también tenga más prevención en su salud? Y también, ¿por qué no? El tema de salud, a fin de cuentas, es una cuestión, digamos, de economía, porque supone una parte económica del país. No es gastos, es un gasto, por supuesto. Pero es un gasto que tiene también un impacto económico en la economía de un país o de una región. Con lo cual, lo que creemos que es importante es que podamos invitar, podamos animar, motivar a las autoridades sanitarias, a los servicios de salud, universidades, agencias, grupos de pacientes, industria, corporaciones, incubadoras, inversores, legisladores, que es muy importante para regular el mercado en el tema digital, y todas aquellas personas que puedan participar y aportar algo. Entonces, aquí estamos en este momento que tenemos en el mundo, casi 50 ecosistemas, uno del cual es de Argentina, y os invito realmente a ser activos en este ecosistema, porque no es solamente una reunión de personas que hablan, es una reunión de personas que van a hacer cosas. Y es muy importante, Cintia, el tema de que está el ministerio, de que no podemos hacer nada sin el gobierno. Y es importante que las propuestas que se puede hacer, no políticas, sino prácticas, tengan por parte del gobierno y de los que implementan soluciones, pues una escucha adecuada, sean públicos o sean privados. Pero el ministerio es de todos. Con lo cual, Cintia, es muy importante esta relación con el ministerio y con los que deciden políticamente. Nada más. Esto es mi saludo. Saludos desde Barcelona, desde Europa. Felicito a Diego, a Johnny, a los promotores del ecosistema de salud de Argentina. Yo creo que nadie más que yo, por supuesto, Diego puede hablar muy bien, comentar ahora lo que está haciendo, lo que se propone hacer el ecosistema de Argentina. A todos ustedes, muchas gracias. Mucha salud. Con el tiempo difícil que nos pasa. Y gracias, Cintia, otra vez, por invitarme a estar aquí en este congreso tan importante y tan interesante. Gracias. Diego, tienes tú la palabra. Gracias, Joan. Buenas tardes a todos. Soy Diego Rinaldi, miembro del Cluster de las Américas y Coordinador General del Ecosistema en Argentina. En unos pocos minutos voy a compartirles las novedades más salientes respecto a nuestra actividad en la región. Voy a contarles en qué países estamos presentes, cuáles son los programas y actividades que estamos llevando a cabo, e invitarlos a participar tanto en el ecosistema como en las mismas actividades y programas. Bien. Este año hemos tenido una expansión acelerada y hemos abierto diferentes ecosistemas en distintos países de la región. Ya estamos operando en México, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Argentina. También en breve anunciaremos la apertura de los ecosistemas en Perú, en Colombia. Nos vamos a extender a Centroamérica y a regiones de Estados Unidos y de Canadá. Hemos tenido una expansión bien acelerada y la vamos a continuar. Ahora, ¿qué significa la apertura de un ecosistema? Que ya hemos hecho un primer llamado a diferentes participantes del mundo de la salud a ser miembros activos del ecosistema para trabajar en distintas actividades que ahora en breve les voy a comentar. La respuesta ha sido extremadamente positiva, pero aún así hay mucho por hacer, por lo que, al igual que Joan, formalmente los invito a participar. La forma más práctica y que les propongo es la de sumarse a nuestro grupo de LinkedIn, donde podrán tomar contacto con nosotros, recibir noticias destacadas del mundo de la salud y de aplicación de tecnología a la salud, y tomar conocimiento de las actividades y de los programas que estén en ejecución. Les propongo que hagan una captura de pantalla para tener a disposición los links de cada uno de los grupos de LinkedIn de los países. Se pueden sumar a uno, a dos, a tres, a todos, según su interés. También pueden contactarme directamente a mí vía LinkedIn para más detalles. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del clúster? Del clúster de las Américas, de los ecosistemas. Como verán, los objetivos son varios, pero permítanme resaltar un concepto principal, o los conceptos principales. Nosotros estamos convencidos de que una de las maneras de crear una sociedad equitativa y sustentable es la de lograr una mejora de la salud y de la calidad de vida de los ciudadanos en los diferentes países de la región. Y que esto, además, se pueda sostener a lo largo del tiempo. Un factor clave para lograrlo es transferir conocimientos. Buenas prácticas, tanto en cuestiones preventivas como en la detección precoz de enfermedades y en un mejor tratamiento de las enfermedades. Y para ello es fundamental generar conocimiento, compartirlo y estructurar esquemas colaborativos para hacer un aprovechamiento inteligente de las tecnologías que ya están pensadas para ser aplicadas en el ámbito de la salud. Y ese es nuestro objetivo principal. Una iniciativa que se orienta en ese sentido es la de llevar adelante reuniones de trabajo entre representantes de los diferentes gobiernos de la región en las cuales nos propusimos crear una agenda conjunta con el objetivo de listar los desafíos en cuanto a incorporación de herramientas digitales necesarias para lograr una mejora de los diferentes sistemas de salud. O sea que lograr una lista de cuestiones prioritarias a abordar y tener la posibilidad de compartir soluciones que ayuden a resolver las problemáticas y necesidades más urgentes es nuestro objetivo principal. También estamos diseñando un programa educativo de transferencia de conocimiento por el cual con el apoyo de centros de salud hospitales, clínicas, sanatorios públicos y privados que nos orientan sobre las necesidades educativas de los profesionales que trabajan en ellos estamos trabajando en el diseño de cursos online sobre salud digital para ayudar a que comprendan y aprovechen mejor las nuevas tecnologías. A esto le queremos agregar un foro que va a estar compuesto por profesores y estudiantes avanzados de carreras tecnológicas enfocados en salud para brindar un servicio de asesoramiento permanente a profesionales médicos en cuestiones de salud digital. Invitamos a los centros de salud y a las universidades a que se sumen en todo caso nos contactan y los derivaremos con la persona a cargo del tema. Otro de nuestros programas es el de apoyo a startups lo voy a resumir de esta forma tiene cuatro objetivos primero apoyar startups que hayan desarrollado soluciones innovadoras con foco en temas de salud ayudarlos dándoles información de cuáles son las problemáticas más críticas y urgentes de cada uno de los sistemas de salud públicos y privados de Latinoamérica dar a conocer sus soluciones llevándolas a aquellos actores del sistema de salud que estén realmente interesados en conocer esas soluciones y por último acercarles inversores interesados en apoyar su desarrollo y expansión. quiero contarles que hemos lanzado un primer concurso para startups la idea es que un financiador del sistema obra social empresa de medicina prepaga o aseguradora plantea un desafío que pueda resolverse a través de una solución tecnológica para que diferentes startups se presenten a competir y un jurado seleccione la solución más adecuada el premio como es habitual será el de contratar la implementación y la posibilidad de inyectar capital al startup por parte de una aceleradora para ayudar a su expansión para más detalles les pido que participen mañana a las 4 y 25 de la tarde de la charla que Sebastián Greengarten líder de nuestro programa educativo va a dar sobre nuestro programa de startups adjunto este chart para mostrarles que ya hemos diseñado un mapa con alrededor de 100 startups vinculadas al mundo de la salud segmentadas según diferentes categorías como verán telemedicina inteligencia artificial big data genómica biotech dispositivos médicos etcétera son parte de una startup tienen algún colega que crean que quiere ser parte de nuestra comunidad de startups solo basta con contactarse con nosotros y comenzaremos el proceso correspondiente por último ya que no me queda mucho tiempo nuestros seminarios o webinars en los cuales nos proponemos transferir conocimiento experiencia innovación disrupción buenas prácticas y casos de éxito se llevan a cabo todos los primeros miércoles de cada mes todos los primeros miércoles de cada mes se han tocado ya temas como telemedicina historia clínica electrónica inteligencia artificial big data acá ven todos los temas que ya hemos tocado faltan incluso algunos como neurociencias muy interesantes si aún no lo hicieron si no participaron de ninguno de estos seminarios pueden encontrar cada uno de los videos de cada uno de estos seminarios en nuestro grupo de LinkedIn pero lo que no se pueden perder es el próximo seminario en el cual los invito a participar la fecha es el 4 de noviembre miércoles vamos a abordar el tema el hospital del futuro con tres speakers internacionales de primerísimo nivel y como pueden participar ya está disponible la registración a través del link que figura en el slide o sumándose como miembros del ecosistema en LinkedIn y esto es todo en nombre de Joan Cornet y en el mío muchísimas gracias por su tiempo y los esperamos para ser miembros activos del ecosistema y trabajar en estas iniciativas y otras que queremos llevar adelante muchísimas gracias muchas gracias a ustedes gracias Joan por poder conectarte estas horas ya nocturnas allá en España es un placer escucharlos y es muy importante muy importante para la salud digital de nuestro país que es una temática que hasta ahora somos como grupos muy reducidos que estamos metidos en estos temas y como vos bien decías en Europa están todos dispersos y fragmentados así que es una iniciativa sumamente interesante para comenzar un camino acá en América de todos los especialistas que podamos estar comunicados todas las disciplinas porque la salud digital trasciende a los médicos y a los informáticos creo que eso ya es un hecho se necesitan muchas disciplinas y aportes de todos los actores los actores políticos la academia el sector privado así que bueno yo me quedo quería resaltar esto que creo que una misión importante también del ecosistema puede ser ayudarnos a los que estamos en la función pública en los ministerios especialmente a que se entienda que no es un costo gastar en un sistema de información sino que al contrario es una inversión que además de mejorar la salud a los pacientes de mejorar el servicio de salud hay un gran potencial para ahorrar y hacer más efectivo los costos del sistema sanitario y hacerle la vida más fácil también a los trabajadores de salud que se sigue manteniendo esa realidad que tienen que completar planillas y libros de guardia y demás así que yo quería hacerte una pregunta para que nos des tu reflexión agradecerle a Diego el startup el esfuerzo que hizo para poder montar todo este proyecto en Argentina pero a vos Joan que por ahí bien resumidos los cuentes en Europa esto ya todo este despliegue que estuvieron de relaciones mediante un ecosistema cuáles fueron los hitos que marcaron que dijeron vale la pena hacer todo este esfuerzo de unir a todos estos actores distintos empresas diversas gracias gracias cintia por tu cuestión en Europa una cosa importante ecosistemas en cada país en cada región pero lo que importa aquí es la relación entre ellos como se conecta entre ellos por ejemplo pues actualmente estamos en temas de inteligencia artificial en que lo que hacemos es en un país o una región se ha hecho un avance determinado por temas de cáncer y sistemas de inteligencia artificial pues como compartimos la experiencia y evitamos hacer inventar la rueda de inventar lo mismo o por ejemplo en el tema de startups de aplicaciones de salud igual o sea porque si hay una persona un equipo que ha avanzado una aplicación concreta como podemos aplicarla en otros países o sea un poco es un intercambio de conocimiento y también de cosas reales o sea no de hablar sino también cosas reales tenemos actualmente por ejemplo una empresa que está en UK que está trabajando el tema de cómo validar soluciones de M-Health de aplicaciones concretas pues estamos con ellos y están en Europa pues consiguiendo negocio también o sea que es negocio porque están teniendo contratos con startups para validar su producto estamos con temas de big data por ejemplo el tema digamos la parte legal o sea el tema legal lo que se llama el usaje secundario del uso secundario de pacientes pues hay un equipo de gente de Finlandia de Dinamarca de Irlanda y de España trabajando juntos para ver cómo podemos hacer eso legalmente que sea protegido un paciente o sea cosas concretas así que van funcionando un poco de forma caótica sin días y sabes que es muy caótico no es una cuestión no hay burocracia no hay papeles no hay documentos o sea se hacen documentos pero que la idea es acciones concretas y aquí está la idea que con Diego ha hablado antes de startups de que lo que queremos es establecer una conexión entre Argentina y Europa de que startups y Argentina sean conocidas en Europa y al revés también o sea que no haya la frontera no sea la frontera nacional la frontera no hay fronteras y con lo cual lo que estamos impulsando ahora con Diego con Johnny es esta red de startups que permita potenciarlas ser conocidas y abrir mercados porque mercado es el mundo no es solamente Argentina o España es el mundo pero para ello hace falta digamos transporte el contacto el país o sea un poco es esto mi respuesta a tu pregunta es esta o sea que muy interesante totalmente totalmente yo comparto también acá desde Argentina que hay un gran potencial la salud digital para que pueda ser un rubro también que impulsa la economía del país hay mucha capacidad tecnológica con poca difusión así que este tipo de ecosistemas creo que aportan tanto a la salud como a la economía y al crecimiento de nada de un crecimiento tecnológico que quiere tener el país yo por mi parte quiero recomendar las charlas mensuales que comentó Diego porque son sumamente interesantes y están ricas en contenido de de las de diversas experiencias y además digo acá se están escuchando desde la academia muchos estudiantes de informática que es interesante que participen para que vean el potencial que tienen en especializarse en una carrera de informática orientada a la salud que los proyectos son muy interesantes así que bueno gracias Diego gracias Joan por las palabras la presentación y felicitaciones gracias a vos por la invitación y el espacio yo quería hacer una pregunta cordita hay algún otro ecosistema que ustedes conozcan que sea federal en el sentido como tiene Argentina que la salud está distribuida en provincias autónomas y que hay 24 jurisdicciones que participan en la construcción de la salud del país o otros países tienen conocen algún otro modelo que sea así alguna otra comunidad Alejandro esto es la cuestión de cada país no hay ninguna norma escrita ni hablada pero en UK en el Reino Unido hay Escocia está Wales Gales está Norte Irlanda y está Inglaterra o sea que son 5 ecosistemas en España hay Galicia País Vasco Cataluña Valencia Murcia Extremadura o sea un poco depende de cada país de cómo se monte entonces un poco el tema está en que seamos libres en crear si en Argentina hay que crear más ecosistemas es un tema de ustedes nunca vamos a decir sí o no o sea es un tema de ustedes como que organizarse es un tema abierto si es un tema abierto y bueno lo que no se tiene que perder es agilidad o sea que esa apertura a esos ecosistemas genere más riqueza en cuanto a incorporación y transferencia de conocimiento y no lo voy a llamar así trabas burocráticas que entorpezcan el funcionamiento pero esto es como dijo Joan se va haciendo un poco sobre la marcha y estamos abiertos a cualquier posibilidad que nos ayude a ser más efectivos y agregar más valor bueno muchísimas gracias por su participación gracias a ustedes nuevamente y quedamos en contacto hay una aplicación que se llama KingConf donde hay una posibilidad de hacer networking si quieren poner ahí los links avisar para que avisarnos después por privado para que podamos poner los links de los próximos eventos suyos podemos coordinarlo ah perfecto yo me encargo de eso te agradezco mucho Alejandro muchas gracias que sigan muy bien un abrazo un abrazo hasta luego un día chao